Dime que me hiciste para que no deje de pensar en ti ni siquiera un momento Dime que me has dado para que mis ojos solo a ti te miren con amor sincero Dime si no es cierto que el tiempo se para cuando solamente rozamos los labios Nada nos importa cuando estamos juntos porque nos amamos Yo a ti te he elegido porque me has dado motivos para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos cada noche y verte que estás junto a mi Le doy gracias al cielo por darme la dicha de tenerte aquí No hay nada más hermoso que mirar tus ojos cada amanecer y acariciar tu piel Tu voz y tu sonrisa hacen que te tenga en un pedestal Es que eres tan hermoso por eso te quiero cada día más Todas estas palabras salen de mi boca y de mi corazón Porque es tuyo mi amor Dime si no es cierto que el tiempo se paga cuando solamente rozamos los labios Un pedazos que me han dado con los labios Si no es cierto que el tiempo se paga cuando solamente rozamos los labios Y de mi corazón se paga cuando solamente rozamos los labios Y de mi corazón se paga cuando las habilidades